Hola, y hoy es el día de la victoria y yo con mi mamá, con mi papá vamos a participar en Bismillahirrahmanirrahim y es mi abuelo y yo voy a contar sobre él dentro de poco tiempo. Se llama Hussein Suleimanovich, es un héroe para mí y yo os contaré. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!